Muy bien, orden. Ustedes por qué no escuchan las cosas que se dicen delante de la... Mejor para ustedes, mirá. Afortunadamente. Afortunadamente, exacto. Al contrario, es muy divertido. Algún día vamos a hacer un backstage, ¿no? Nunca me dicen. Sería el suicidio profesional de todos. En el último programa del ciclo. Ahí va. Ojo, Victoria, que tenés dos hijos vos. Cierto, volvamos a hablar. Bueno, panelistas, últimos cinco minutos, Pepe. Me parece muy bien que se trabaje sobre una reglamentación que transparente este tipo de situaciones. Estoy hablando de los radares, de las multas, de las cámaras, que es lo que, según la gente de la Intendencia, me comunicó que a ellos les parece bien que exista esa reglamentación. Eso tiene que pasar por la Junta de Departamentales, obvio, ¿no? El Frente tiene mayorías en la Junta, ya que creo que si existe voluntad puede llegar a salir rápidamente. Muy bien. Hay que mejorar la transparencia de cómo funciona el sistema, mejorar el sistema de notificaciones. Creo que a todos nos ha pasado y hemos visto cómo alguien cuando el último día del pago de patente va, se encuentra con todas estas cuestiones y no tiene opción, realmente no hay tiempo para recurrir. De todas maneras, en el caso de Canelones, me parece que hay que esperar, ¿no? Lo que se ha aprobado es un llamado a licitación para la compra de los radares. Así que le dile, estará tiempo en la Junta Departamental hacer allí las propuestas y descargos que sean necesarios cuando se conozca realmente cómo va a funcionar esto en Canelones. Bien, Alfredo. Me parece que para hablar hay que dar cifras. Me parece que tiró ese bolazo de que son miles, que vamos con las cifras arriba de la mesa, si son miles, el sistema es un desastre. Y entonces estaría una coalición de gente protestando en la intendencia porque están multando a cada rato. Bueno, somos mansos también en nuestra naturaleza. No, manso de la gaira. Manso de la gaira. Una vez mataron a un inspector de tránsito porque estaba haciendo una multa. Entonces, manso, no sé. Bueno, eso sí que es un caso de 3 millones, no sea malo. Algunos políticos se han enojado porque los multan, es verdad. Y periodistas también. Aprovecho la... También hubo periodistas que, viste, los querían multar porque habían excedido el... Aprovecho la oportunidad para comentar. Si de casualidad este funcionario está escuchando el programa, una vez me multaron, me topé con una multa y pregunto, ¿por qué es esta multa? Por desacato, señorita. Vos sos un poco rebelde. Bueno, no, lo de señorita me lo acabo de agregar. Me voy a haber dicho señor. No, en serio. Y podrás imaginar que si te dicen desacato... A ver, ¿cómo sigo esto? La pagué, ¿no? Porque pensar en todo el proceso que implica... Iba a terminar siendo la palabra de alguien contra la mía. Si ese alguien está escuchando, porque yo de verdad que no tengo en mi registro, primero, haber tenido un cruce de palabras con ningún inspector, ¿no? Y mucho menos, desacatarme públicamente. Entonces, si encuentran prueba de eso, solo para poder decir, che, Victoria, qué mal que estás, te olvidás de todo, ¿no? Que me lo vengan a decir. Ya está paga la multa igual. Eso me quedó la curiosidad, ¿no? Simplemente. Por aquí. Bueno, yo creo que los ciudadanos tenemos el derecho, y yo diría la obligación, de reclamar siempre, en cualquier circunstancia, mejorar los índices de transparencia, de garantías, y fundamentalmente de agilidad y eficiencia a los reclamos de los ciudadanos. Dicho esto, quiero decir, de verdad, no manejo la hipótesis de que la Intendencia de Montevideo o de cualquier otro departamento de la República esté inventando multas para ver si junta un peso más. A ver. Bueno, no pondría las manos en el fuego por esa afirmación de nadie. Porque no es la Intendencia, es la Intendencia, claro. Porque me quedo con la observación... No, quiero... A ver. A ver, si dejan que se lo hable. Redondeo. Bien por las multas justas. Bien por las multas justas. Estoy de acuerdo en que se sancione. Mejores métodos para que el ciudadano sea realmente, pueda recurrirlas cuando son injustas. Porque la forma de recurrencia de ahora es absolutamente arcaica, difícil, y por lo tanto la gente termina pagando porque no tiene más remedio, y eso me parece muy injusto. Y digo, no pongo las manos en el fuego sobre si se recauda o no, más o menos, porque ya años ha, recuerdo que se hablaba de las famosas comisiones que cobraban los inspectores que salían a multar, etc. Y había momentos en que uno decía, pero ¿de dónde salían todos estos inspectores? Por ejemplo, cuando estaba el vencimiento de la patente. Pero existe la multa. Estaban los inspectores... La infracción existe o se inventa. Perdón, y durante todo ese periodo, ¿dónde estaban los inspectores? ¿Encerrados en sus oficinas? Existe la infracción o se inventa. Un sistema puede tener fallas y está bueno que haya gente que se ocupe de esas fallas, aunque sean excepciones. Bien por las multas, la máquina y no el hombre para este tipo de cosas, creo que la máquina, la tecnología, le da garantías al contribuyente, al ciudadano, y criterios de razonabilidad para el tema de los excesos de velocidad. Hay lugares donde tal vez se hace muy difícil conducir a 45 kilómetros por hora que se te apaga el auto. Sí, es cierto. Yo pido criterios de razonabilidad. Y la otra cosa que digo es mucho cuidado con pensar que todos los sistemas están corruptos, que todo está mal, aún para los que no compartimos el criterio político de la intendencia. Creo que ha sido un cambio positivo si eso mejora el tema de la circulación, el tema de los accidentes. es un sistema perfectible y que en Canelones no vayan a hacer cosas que tengan defectos más allá de los que existen en Montevideo y que sea un sistema mejor. Bien, bueno, el tema está sobre la mesa. Por supuesto que las autoridades tienen ahora toda la libertad para de verdad indagar sobre esto y ver que es perfectible, que no, y para dar más transparencia y garantías. Vamos a hablar bien de todos. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Será hasta mañana. Chicas de Totsu,